La noticia cayó como balde de agua fría para Villa Alegre. Esta comuna de la provincia de Linares ingresa a partir de este jueves a cuarentena total. Desde el jueves 8 de abril a las 5 de la madrugada retrocede a cuarentena la comuna de Villa Alegre en la provincia de Linares. El 89,1% de nuestra región del Maule estará en cuarentena a partir del jueves. Este martes, por ejemplo, registró dos casos COVID nuevos y suma 43 activos, con 638 casos acumulados para una población de casi 17.000 habitantes. Esto significa que vecinas y vecinos de ustedes van a tener que permanecer en sus casas, solamente pedir permiso virtual a carabineros cuando tengan que hacer algún trámite que sea urgente, me refiero a ir a farmacia, ir a Cefam, y todo lo que tenga que ver con lo cotidiano, ir a comprar el pan, todo lo que tenga que ver con alimentos. Pero en cuanto a lo demás, hay que permanecer en la casa. Esto un poco se veía venir porque hemos tenido un aumento de casos últimamente. Este retroceso a cuarentena fase 1 comienza a regir desde este jueves 8 de abril a las 5 horas. Hay una reunión con la Seremi de Salud, también con el mayor de la escuela de Tibería, y también con el abogado de la municipalidad y todos los funcionarios, con los jefes de departamento, donde tenemos que tomar acuerdos, cómo vamos a enfrentar esta cuarentena. Quiero que entregue al gobierno para los vecinos, también es algo que tienen que informarnos. Y si no, tenemos que ver cómo nos arreglamos con lo que tenemos. Pero lo importante es que nos llamamos a tomar con calma la cuarentena, que es algo inevitable. El panorama en la región de Maule, de esta manera, quedará en que el 89,1% del territorio estará en cuarentena, 6,8% en fase 2 y solo un 4% en fase 3.